Y en cuanto a los secretos, que es la primera pregunta, bueno, son maestros del silencio. En realidad, ahora ellos dicen que son una sociedad discreta, no secreta, muchos de ellos. Pero en realidad, muchos secretos se han guardado porque están vinculados sobre todos los poderes del Estado. Grandes secretos, por ejemplo, guardan la simbología amazónica. Mira, aquí estamos viendo algunas imágenes de la reunión de los 300 años de la masonería allá en Inglaterra. Algunas imágenes, al menos, que uno lo recuerda. Es decir, se han abierto el último tiempo porque es parte de las energías que están ocurriendo hoy día. La revelación de la verdad es parte de lo que hoy día ocurre. Entonces, muchos se han abierto. Simbología, te hablaba. Y eso es parte de los grandes secretos de los mazones. Por ejemplo, cuando uno ve el pavimento con mosaico blanco y negro. ¿Qué significa eso? Bueno, significa la igualdad entre las personas, razas. Y, por cierto, sugiere que todos los hombres pueden considerarse como hermanos. Hay también lo que se llama la piedra bruta, que de alguna forma te refleja el mazón que llega, el aprendiz que llega, que viene como un verdadero diamante en bruto. Bueno, en la masonería se van puliendo esos para transformar esa piedra bruta en una gran piedra brillante de sabiduría y conocimiento. La plomada, bueno, cuántos otros símbolos que son parte de este grupo con muchísimo poder. Tener las dos columnas dentro de las logias mazónicas que te representan también las columnas del templo de Jerusalén, del templo de Salomón. La plomada, que es también la reflexión de los principios, de los propios actos y las palabras que uno utiliza, bueno, que ellos utilizan. Por lo tanto, muchos secretos para partir y vamos a ir desentrañando otros tantos, Eduardo.